Pero cierra los ojos, pero es que lo que tu estas haciendo es quemandola completa, quemando toda la fibra, todo. Tu tenias que matar las bacterias y despues se come la carne, la carne se sella, lo tendria que sellarla. Harold le estoy enviando el link. ¿Quiere que yo te envíe el link? ¿Que jaloli Mike querían el juego? ¿Qué tal? Sí, sí, sí Ok, dale Fernando ¿Qué tal? 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 Se cayó el diablo Se cayó el diablito Se cayó el diablito Se cayó el diablito Se cayó el diablito Se calmó Se calvió todos los perros Este está bien We ready We ready Cabrón, ¿tú no entiendes? De que aquí mío está dando un verso que parecía que iba a romper la puerta Sí, es así Ahora nos pusieron una foto de Matrix O sea que te pone la pastilla azul y la roja Y dice, tienes dos pastillas Con la azul se extiende la cuarentena Y Nioh le pregunta Y la roja es lo mismo pero con sabor a cherry No en el fondo Se cayó el diablo Se cayó el diablo Este se ha que ganar el tonto Ganamos y estamos adentro Papá Papá, papá, papá Puedo ganar Yo no quiero jugar el otro No, no hay que jugarlo, hay que jugarlo cabrón Alcentrado Alcentrado No dejaste, quítalo, bajalo No, 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 no te hiciste una mierda ahí que estás pesado Oh, casi, casi en una banger casi Todos ahí están, ¿verdad? ¿Están todos ahí? Seguimos en 6, 6 en 2, 1 en 1 ¡Presente, presente, mi gente! ¡Presente, presente, mi gente! Oh, I like that ¡Presente! ¡Presente! ¡Ah! ¡Hablo Harold! Este personaje es Lichao, ¿verdad? Ese es es, ese es ese es, Ese es, ese personaje ¿Ese es Lichao, ese es Lichao, ese es Lichao? No, no sé Viva La mala ya empezó el juego Empezó el juego URA URA No tienes a nadie Uy Bueno, hay que probarlo Voy a pasar el saque Porque voy a ir a defender el chino bajo No, no, pero Es bueno en corto Es bueno en corto con Mauro Y te va, y te va Y te va Para que yo suba un hijo Para que yo No, si cabrón Hasta bien, hasta bien Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está el guate Ahí está el guate Dura Dura Devuélvesela Oh, no, devuélvesela Y lo dieron Sílfante Dura Descubre Pushe forward, hombre. Y luego tienes que hacer un buen swing. Oh, sí. ¡Suita! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Defiende, defiende! ¡Cubre la panda! ¡Cubre la panda! Está bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Está chocando! ¡Déjame a mí! ¡Buena, Mikey! ¡Wow! ¡Buena, Mikey! ¡Yo le voy a dejar la cinematografía! Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Tranquilo, tranquilo, no la pillan todavía. Deja caerse el calmer que la coja bien. Si la pillan, después se tarda como... ¡Anda! ¡Anda, vamos, vamos! Tenemos... tu juego es nuestro. ¿Ramón? ¡Anda! ¡No! ¿Bauro? ¿O... Veo? ¡Uy! ¡Let's go! No! ¡No! 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 ¡Oh ya! ¡No! I'll go, I'll catch you Oh, I see you No, 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 I'll touch you Oh, yeah No Ya-a-a-a-a-a-a-a Oh, gracias Oh 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 Bien Oh 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 Yeah ¡Mira! Recuerden la foto, gente. Tomé la de los jugadores. Mira, este... Seguimos con lo mismo, gente. Vamos a apetar. Vamos a apetar. Vamos a apetar. Vamos a apetar. Como avanza la segunda parte de este maravilloso guanta metropolitano nos pone a una fila. Buen. Ca. No este maravilloso. Si Obama ha 있는 muscles BP. Ho apetado. D globe o si puede siempre. M Discón. Okay, la banda. Oh. ¡No! Good job, man. Let's go. We out. Numbers. Ramón! Ramón. Empújala, Ramón. Empújala para adelante. Maurito, Maurito. Maurito, Maurito. Sé que está solo, pero entre esas es mejor empujar la parte. Hola, 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 hola. Yo entiendo, no entiendo qué hay que dejaros, que no lo entiendo. Yo sé que tú estabas solo por el medio. Tú vas por el medio, pero tienes cuatro y pujala para adelante para que ellos aprovechen. Yo entiendo lo que tú dices, pero me tuve que acercar más porque no veía, porque los cuadros estaban lejos. Centro. ¡No, hombre! Uff. El padre del otro amigo. Acho, panda, trata de cerrarlo para que no se entre. No están haciendo más nada en los centros. Es que están bien altos esos dos estrellas que ellos tienen. Pues por eso, no los dejes que se entren. Trata de quedarte ahí y no se entre. Hay los dos. ¿Qué? Hay una línea, buena línea. Chao. un poco de la gente se toca el que tiene esta onda me fui Perro, vuelve a un D. Oh, ¿sí? Déjame saber, Mikey. Déjame saber. Bien, Pamma. Estamos en la crisis de poder. Te la devuelvo, Panda. Síguelo, Panda. Sal de ella, sal de ella. Uy, dura, dura. Esa era la única que voy a hacer, Panda. Ahí te la agogieron, pero no vengo. Venga, te voy a hacer busque. Me quedé, Mauro, aquí. Uff. Porque ellos están buscando el cruce, o yo hacer ese fake. Ellos te dejaron en el espacio. Por eso tenía que seguirla. Oh. Wow. Sí, señor. Wow. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bl mismo Stop. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vale deje. Venga. Centro No Buena, buena, buena Ponga otro O dásela a Mauro y vete a defender No, no, no Mauro, Mauro, Mauro Centro, centro, cabeza Defendemos, defendemos La pedí, la pedí, Panda, síguelo Buena, jaja El muñeco nosotros lo hubiese votado No puede ser Ahí está azul Estamos peleando otra vez Pasa, cógelo Era mera, era eso Oye, mi gente, vamos con todo Arriba, arriba, pido Arriba, arriba, arriba Ahí, ahí Ahí ¡Vamooo! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos! 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 ¡El que duele! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Yo tengo que decir algo Este equipo tiene un golferazo Vamos, vamos a defender Yo, yo, defendemos, defendemos, vamos Defendemos, vamos Mira, hay que ficharlo, hay que ficharlo Hay que ficharlo Síguelo, síguelo para adelante Está bien, síguelo para adelante Ah, papi, hay que mantenerla Nada, we good, we good, we good ¡Vamooo! ¡Mieta, vamos! Vamos, vamos, tíralo Tíralo el fofo, tíralo el fofo Mauro, Mauro, te quité por lo menos como va No, qué guapo Me empata pa No, pero por el pelo era buenísimo Pero estaba de viva, va Eeeeh Tíralo, madre Tíralo, madre Tíralo, madre Pero mira, Creo que vivimos con la formación, papi, y con la gente y todo el hombre. Mira, a mí me gustaría ver como conocer Pichi, y yo creo que a mí me gustaría Pichi más al lado del primo, y dejar todavía el central. Aunque Pichi está jugando cabrón central, pero... Pichi, déjalo central. Ya, los tres puntos, estamos de entregamiento. Pero vamos a ganar este también, para no perder la próxima. Y en el 90, ¿verdad? Pues en el 90, a ver, no me duele. Sí, pero ese juego lo tuvimos que haber ganado. Nosotros también tuvimos suerte, tuvimos una suerte también. No, ellos, ellos no sé, supongo que hubiese metido tres goles. Y ellos metieron un cabezazo que dio el palo más dos tiros, pero el perro las agarró que yo no sé ni cómo. No, mami, pero nosotros dominamos el partido.